Son las personas cuando nosotros mostramos el negocio, o sea, la pregunta es qué tengo que hacer, ¿verdad? Y vamos a empezar hoy todo nuestro negocio de nuevo, porque esto se va a hacer eso, ¿no? Rebeca y yo estamos reiniciando nuestro negocio en este año fiscal y vamos a establecer nuevas metas y a cumplirlas. Entonces, miren, ¿podemos avanzar? Vamos a hacer el siguiente, nada más no te me distraigas, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a seguir la que sigue, por favor. Miren, primero que nada tenemos que explicar nuestro sueño, o sea, lo que nos va a hacer vencer los obstáculos, el temor, la flojera, la costumbre de hacer otras cosas, lo que nos va a hacer vencer eso es tener claro qué es lo que queremos. Y miren, a veces estamos acostumbrados a hablar de lo que no nos gusta, estamos acostumbrados a hablar de lo que queremos y no queremos. Vamos a acostumbrarnos a hablar de lo que queremos y no tenemos. Así que cuando yo vi el plazo de negocio, ahí me hicieron una pregunta, me dijeron, ¿qué es lo que es muy importante para ti que no tienes? Y para mi era muy claro, asegurar la educación de nuestros hijos. De hecho, ni sabíamos lo que era eso, ni sabíamos lo que era educación, pero bueno, en ese momento era lo que nos hacía sentido. Y yo, por asegurar la educación de nuestros hijos, como tú también, harías lo que fuera. Deberían haber dicho, venda aspiradoras casa por casa, al mediodía, en lugar de ir a tomar tu casa. Lo hubiera hecho, si me hubieran mostrado que así es como yo iba a asegurar la educación de nuestros hijos. Entonces, primero que nada, yo les quiero invitar, si ustedes tienen un papel exágeno, les va a ser muy importante usar un papel habito. Si tienen un papel exágeno, si no, escriban en el celular en lugar de WhatsApp. Vamos a escribir, ¿cuál es tu por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es tu por qué? A ver, levanten la mano que tiene bien claro cuál es tu por qué. ¿Cuál es tu por qué? A ver, retirarte del trabajo, educación de hijos, tu familia, tu familia que descansa o con buenos zapatos, que tenga buena vida. O sea, es muy importante ser exactos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es tu por qué? Tu casa, sí. O sea, ¿cómo? ¿La casa cómo? Dos pisos con alberca, con alguien que le limpie, ¿verdad? Con niños que le ensucien. ¿Sí? O sea, hay que tener bien claro cómo quieres tu por qué. Una vez que tienes tú bien claro, cada vez que te cuestiones o que tu cuerpo se resista a hacer lo que sigue, pregúntate, a ver, ¿quiero ese por qué? Si la respuesta es sí, tú lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Le podemos avanzar, por favor? Miren. Vamos a... Si me puedes poner la siguiente, mi opinión, aquí no está normal. Vamos a... Vamos a fijar la meta. O sea, una meta es cuando tú ya le pones fecha a tus sueños. Y yo creo que todos, en este año fiscal, debemos de tener claro qué es lo que quieres alcanzar en este año fiscal. Y consulta con tu upline qué es lo que tú tienes que hacer. Pero independientemente de qué es lo que tengas que hacer, debes de tener una nueva lista de nombres. ¿Sí? De él es la primera nueva lista de nombres. ¿Conoce los bonos de la compañía? O sea, hay muchos programas. Yo no me voy a traer en esto, pero tú lo puedes ver en el site de Android. Bueno, conócelos, entra en el site. Y quiero mostrarte, bueno, conoce los premios que te dan cuando llegas a los nuevos niveles. Hay muchos premios. Y ahora quiero hablar, ahora sí, de la esencia del arranque del negocio. Yo no conozco a nadie, a nadie, que haya ganado 10 mil pesos mensuales en esto, y que no haya hecho una lista de prospectos en un principio, ¿verdad? Entonces, es indispensable hacer una lista de prospectos. Ahora, miren, en el sentido común, ¿qué creen que da más dinero? ¿Una lista grande o una lista chica? A ver, otra vez. ¡Grande, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una lista de cuando menos de 100 personas. Cuando menos de 100 personas. ¿Sí? Miren, les voy a mostrar algo. Este es un... Este archivo se va a quedar aquí, si alguien lo necesita o lo quiere, pues aquí se lo vamos a dejar. Esta es una lista de muchos nombres propios. Muchos nombres propios. Son 500 nombres propios. Y miren, a nosotros nos sirvió de base para que nos refrescara la memoria. Y hacer la lista de nombres con esta herramienta tiene un secreto. Ustedes lo van a ver ahorita. Tiene un secreto muy importante. Yo quiero invitar aquí al frente, que suba conmigo, a una persona, un varón que tenga entre 20 y 30 años. Un varón entre 20 y 30 años. Una mujer entre 20 y 30 años. Nada más una. Una mujer entre 30 y 40. Se van a decir mentiras. Una mujer entre 30 y 40. Una mujer entre 30 y 40. Un varón entre 30 y 40. Ya, ya tenemos una mujer. De 30 y 40. Pásale, pásale. Ya bueno. No, no, porque quédate, 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 quédate. Pásale, pásale. Un hombre entre 40 y 50. Pásale, 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 pásale. Pásale, 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 pásale. Pero de la manera más duplicable. O sea, no le cargamos la mano al niño de la casa. Cada quien lleva algo. Hasta los de Monterrey llevamos algo. Entonces, miren. Cada quien saca una hoja. Y vamos a hacer un ejercicio. Ahorita lo vamos a hacer más de 5 minutos. Pero normalmente lo hacemos de 40, 50 minutos. Porque es muy cansado. Porque tenemos que usar el cerebro y no estamos muy acostumbrados. Esto es muy cansado. Se trata de quemar materia gris. Y de verdad, queda un morxauso, pero una vez en la vida se hace este ejercicio. Una sola vez en la vida. Miren, fíjense cómo lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a empezar a leer así. Y probablemente en una hora nada más llegas hasta la 6 o hasta la 10. Y luego cada quien si quiere, la hace como quiera. Fíjense lo que hacemos. Nosotros estamos ahí en la sala de la casa, en el bolso, en la cochera, donde sea. A ver, ¿quién conoce un Aarón? ¿Aarón qué? Aarón Arias. Aarón Arias. Entonces yo le digo, apúntalo. Sí, apunta el nombre. Y luego, ¿quién conoce a alguien que se pide Arias? Ustedes dijeron a Arón también, bueno, apúntalo. ¿Quién conoce a alguien que se pide Arias? Armando Arias. Armando Arias. Armando Venegas. Apúntalo, ¿verdad? Y luego, ¿quién conoce a alguien que se llame Armando? Armando Venegas. Armando Venegas. Apúntalo. ¿Alguna solución a otro Armando? Apúntenlo, ¿verdad? Bueno, ahora Venegas. ¿Quién conoce a alguien que se pide Venegas? Julio Venegas. Julio Venegas. Apúntalo. ¿Sí? ¿Quién conoce a alguien que se llame Julio? Julio Calderón. Julio Calderón. Apúntalo. Fíjate. Fíjense. Nada más se ha gustado el nombre de Arón. ¿Verdad? Calderón. ¿Quién conoce a un Calderón? Calderón a la una. Juan Calderón. Juan Calderón. Apúntalo. ¿Quién conoce a un Juan? Juan Pérez. Juan Pérez. Qué raro. Apúntalo. Otro Pérez. ¿Quién conoce a otro Pérez? Marlén Pérez. Marlén Pérez. Apúntalo. Apúntale, raza, porque este Cristo es para todos. Miren. Fíjense cómo vamos a poner los nombres. Marlén. ¿Quién conoce a uno Marlén? Marlén García. García. Otro García. ¿Quién conoce a un García? Juan García. Otra vez Juan. ¿Ya nos topamos? A ver, fíjense. ¿Ya nos topamos? Reyes. Ok. Otro Reyes. Pero vamos a suponer que lleguemos a un hombre que nadie conoce a un Reyes. Entonces yo te pregunto. ¿A qué se dedica Juan Reyes? Es ingeniero. ¿Quién conoce a un ingeniero? Apúntale. ¿Sí? O sea, le empiezas a ventar, le empiezas a... Gracias, muy amable. Muy amable. Quiero acogerla a esto. Les voy a decir algunos secretos de este ejercicio. Muchas gracias muchachos. Algunos secretos. Hace un escrito de competencia sana que todos queremos participar. ¿Verdad? Yo no vi aquí nadie que estaba mariconeando. Ni uno. Todos queramos participar. Dos. No nos deja que prejuzguemos a las personas. ¿Verdad que ninguno tuvo chance de decir? Ay, este Juan Reyes yo no creo que quiera. ¿Verdad que no? Entonces, o sea, es muy importante. Un purificador. No, no pasa bien. Es una cosa así, ¿verdad? Y desde el principio le dice, al que ponga más nombres le voy a agarrar un producto. Entonces, hay una competencia sana. Y es muy intenso, se fijan. Es muy intenso. Entonces, en 40 o 50 minutos, cada quien se acerca a los 100 hombres. Todos nos conocemos gente. Después de eso, lo que sigue, ya nada más poner el teléfono. Poner el teléfono y antes de separarnos, antes de irnos, nos ponemos de acuerdo para volver a votarnos, para hacer llamadas. Se llama, eso lo llamamos a otro tipo de llamadas. Y funciona igualito. Funciona igualito. O sea, crean una competencia sana. Nadie nos queremos quedar atrás. Nos quitan los temores. Y eso, miren, eso es lo único que se necesita para empezar a construir la red. Es lo único que se necesita. Cuando tú arrancas eso, o cuando le ayudas a alguien a arrancar eso, ya lo demás se va solito. Y aparte, esa persona nueva ya aprendió a hacer eso por otras personas. ¿Les gustó esto? Sí. Vamos a pasar a lo que sigue. ¿Cómo hacer las llamadas? Miren, la llamada telefónica, el único objetivo es averiguar si la persona tiene interés de evaluar una oportunidad para ganar más inédito. Ese es el único objetivo del equipo de llamadas. Entonces, la llamada no debe durar más de tres minutos. Es una llamada corta. Nada más te puede decir sí, no, de qué se trata. Si es no, le dices, excelente. Dentro de unos meses te podría llamar para ver si la situación ha cambiado. Y ya. Si es de qué se trata, le dices, tú conoces a Amway y cualquier cosa que te diga, lo más probable es que no sepa nada. Le diga una cosa equivocada. Entonces, le dices, ¿sabes qué? Creo que estamos hablando de otra cosa. Te gustaría darte cuenta que esto es diferente. Y ya. Los programas para darle el plan. Así de fácil. Ahora, estas llamadas, yo les decía, nosotros las hacemos de grupo. Aquí es un formato, ponemos un formato. Cada quien puede hacer su propio formato, porque es un formato que yo tengo de cómo hacer la llamada. La cosa es que al principio la gente haga su propio formato para que no trastargué o que no uses palabras que no deben usar, porque a veces cuando empezamos a llamar, dices tú, pues estoy haciendo un negocio con mi vieja. Nadie quiere tener un negocio con tu vieja, ¿verdad? Entonces, para expresar unas palabras adecuadas para poder comunicar la idea clara a mí. Creo que es, no sé, la tomé. Miren, esto, esto lo recibí hoy en la mañana por WhatsApp, yo lo recibí en la mañana. Unas personas estaban poniendo de acuerdo para hacer sus equipos de llamadas. Es una invitación de que nos veamos en tal casa. Esto es de hoy en la mañana, lo recibí como a las 8 de la mañana. Y le oye, hace ratitito, le dije, mándenme unas fotos de lo que están haciendo, porque se las quiero mostrar a mis amigos. Estos son calientitas de ahorita. Ahí están haciendo las llamadas. Se fijan. Hoy en día es muy padre, muy fácil, porque las llamadas por celular son muy baratas. Cuando yo empecé el negocio, para empezar, nos pasábamos el teléfono. Hay un principio que se llama duplicación. Yo tuve la brillante idea de comprar un teléfono en alámbrico cuando empezaron a salir. ¿Y qué creen? Que nadie quería hacer el equipo de llamadas porque no, pues yo tengo un teléfono en alámbrico. A mí no me jalan. Entonces, acuérdense, hay que hacer todo el negocio, empezamos a duplicar. Volví a sacar el teléfono en cordoncito. Y ahora nos lo pasamos. Era muy poco eficiente porque eran 5 o 6 llamadas por persona. Ahorita, ahorita nosotros buscamos 30 llamadas por persona. En una sesión de 2 horas. No tiene chiste, son llamadas 3 minutos. Miren, ahí está una persona explicando cómo hacer la llamada. Y en el pizarrón se van apuntando las llamadas que se hicieron. Esto es otro 11 tipo de llamadas. Yo no sé si esto les haga sentido o lo quieran hacer, pero yo les quiero platicar. A nosotros nos ha dado un muy buen resultado para programar la agenda de la semana. Una sesión de estas a la semana. ¿Quién es tu agenda? ¿Quién es tu agenda? A lo mejor hasta el 12 de la semana lo puedes agendar. Y saben qué? Es muy reconfortante para los nuevos hacer una actividad que ellos mismos se dieron cuenta que otros también están haciendo. O sea, no soy un loco haciendo llamadas, ¿verdad? No, somos muchos. Entonces ya te sientes muy normal, te sientes muy tranquilo, vences tus temores. Entonces, ¿podemos pasarle aquí? Bueno, esto fue una parte muy básica de cómo empezar a hacer la red. Pero yo creo, honestamente, que si nosotros no arrancamos una lista de nombres grande, tú vas a...